¡Suscríbete al canal! 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 No hemos podido llegar de la fiesta del libro a un cuarto oscuro, pero... Andreu, oh, si yo te contara cómo te puedo llegar. Pero no te lo voy a contar. Bueno, bueno. Pero mira, al final, yo empecé a las 11 de la mañana, fui a librería, fui al restaurante a desayunar con los lectores, todo, la verdad es que fue precioso. Sí, sí. Pero ya al final de la tarde, 7 y media, paseo de gracia, petao, la gente ya aburrida, se iba a su casa a ver el partido. Y yo tuve como un bajón de ventas, de firmas, todo, yo estaba un poco aburrido. Claro. Y mira, te voy a enseñar la foto, yo estaba allí en la librería, la llevaseo de gracia, mira que mismo no estaba. Sí. Entonces estaba yo, y luego la foto mía, por si alguien no identificaba, que era yo mismo, ¿no? Sí. Entonces yo estaba allí esperando tal, no sé qué, y dije, mira, voy a tunear esto, voy a hacer un poco de marketing editorial. Ah. Cogí entonces el cartel donde ponía mi nombre. Sí. Y mira, vamos a ampliar lo que puse yo a la gente que pasaba, que se acercaba. Ponía el nombre, el título de mi libro, días ajenos, y dije, es muy bonito, cómpralo. Ya. Bueno, buscando un lenguaje más común. La librera me vio y me dijo, claro, vio que estaba yo un poco aburrido, de, ay, qué poca gente ha venido ahora a firmarte. A ver, que era muy tarde, que yo había firmado todo el día, tampoco tanto, pero bien, digno. Entonces me dijo, pues justo esta mañana estaba aquí en esta silla Pilar Rahola firmando. Anda. Y la cola que había, se tuvo que ir ella antes de que acabara la gente. Y yo, claro, la miré y dije, ¿en esta silla ha estado Pilar Rahola? Sí, política catalana, muy arraigada. La gente sabe quién es Pilar Rahola, Andreu. Si tienen televisión, la han visto. Pero la gente a veces, las cosas que no te gustan las vas olvidando. Esto es verdad, se llama percepción selectiva. La cosa es que yo, después de esto, reflexioné y escribí corriendo en mi Twitter, esta reflexión de, Dios mío, me he dado cuenta, maldida sea, de que he estado sentado por la tarde firmando mi libro en la misma silla en la que había estado Pilar Rahola firmando esta mañana. Mira, lo puse en Twitter, a ver, está ahí, mira, está el tuit, testimonio. Pray for Bob, ¿no? Pray for Bob puse al final porque yo tenía miedo. Claro, claro. Oye, no ría ahí. No, no, sí, sí. Que no, que entrara algo. Bueno, segundos más tarde me entró un mensaje, esto que voy a contar es absolutamente cierto, y además ahí tengo las pruebas ahora que vamos a ver, me entró un mensaje directo de un alto directivo de un diario español, de tirada nacional, que me escribió lo siguiente, vamos a verlo por favor, clink, clink. Que decía, si cuando te sentaste en la silla que ocupó Rahola la notaste caliente, eso cuenta como follar. Tú te imaginas, Andreu, yo no he estado todo el día firmando. ¿Esto es periodismo? ¿Esto es periodismo o es un dato natural que yo desconocía o de la silla caliente? ¿Quién se va a sentar aquí luego? Bueno, luego va. ¿Juan Diego? Sí, van a venir a clases. Pobre Juan Diego. Entonces yo, entonces yo le respondí, porque yo le respondí en mensaje directo. Ah, no, él me sonrió encima y yo dije, no, como con mucho miedo. Y él insistió, por favor, vamos a ver lo que dijo él con toda la maldad. Y fue, no, ¿qué? No estaba caliente, no quieres asumir que has trido sexo con doña Pilar. Andreu, el periodista, insistía ahí para sacar una exclusiva. Y yo volví a responder, claro, lleno de pavor. No estaba caliente, creo, ahora tengo miedo. Claro, Andreu. Yo en mi casa. ¿Tú sabes cómo acabé yo el día de San Jordi ayer? Que se prometía tan feliz. No. Cantando en mi casa solo, ya tarde, un hit que compuso para mí mi amigo Jorge Ponce. Sí. Que dice así, que voy a entonar para que conozcáis. Si voy a ir a Eurovisión, pero por lo que fuera no llegamos a la preselección. Vale, vale. Que es muy bonito, que es... Pilar Rahola, tu amor llegó a mi vida. Pilar Rahola, de fuego y de paricias. De espuma blanca y rumor de caracola. Pilar Rahola. Gracias, Bob Pop. No te vayas, no te muevas. Es que no lo veo. Vamos a publicidad, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!